Hola, soy Regina del Talcedo A y quiero presentarles mi proyecto donde voy a exponer el tema de los fenómenos naturales, los huracanes. Son enormes tormentas tropicales que se forman en el sur del océano Atlántico, en el mar Caribe y el Golfo de México. Dependiendo del mar donde se formen, también se llaman tifones o ciclones. Los huracanes están formados por un ojo o centro compuesto por aire tranquilo y rodeado por nubes, fuertes vientos y tormentas llenas de agua. Se forman con una serie de tormentas eléctricas que juntan y al desplazar sobre las aguas cálidas del mar, el aire caliente de las tormentas hace que las aguas del mar se evacuen y al elevarse forman una baja presión. Los huracanes se clasifican en cinco categorías dependiendo cada una de las velocidades del viento. La península de Yucatán es considerada de alto riesgo por la trayectoria de huracanes que se forman en el ruzano Atlántico y mar Caribe y entre las principales afectaciones tenemos inundaciones en puertos y zonas bajas del sur del estado, encharcamientos en las calles, caída de árboles, destrucción parcial de viviendas en zonas marginadas, caída de anuncios y estructura de publicidad, falla en las energías eléctricas por caída de postes y cables, afectaciones en las comunicaciones en general, etc. Con la afectación del servicio eléctrico y los servicios de comunicación se paralizan los servicios en general como servicios bancarios, escasez de gasolina, abastecimientos de alimentos, transportes, clases en las escuelas, sistema de agua potable, distribución de agua purificada y con riesgo de epidemias y enfermedades en general. Actualmente existe la unidad de protección civil en sus tres niveles de gobierno y en el estado de Yucatán que nos brindan información de los protocolos para la prevención de daños en casos de huracán, así como un sistema de alertas para tener informada a la ciudadanía. Por todo lo anterior, los invito a estar siempre informados y comparto este video para que llegue a más gente. Si te gustó regálame un like. Adiós.